Tengo el sonido de la lata Es el sonido mami que te pone maniaca Tengo el sonido de la lata Ya sal del closet, quítate la bata Tengo el sonido de la lata Ponte sexy, ponte maniaca Tengo el sonido de la lata Invita a tus amigas que yo tengo la mata Tengo el sonido de la lata Tengo la rosa que rasa conto Ho, ho, ho Que tu cojeto Catea, 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 cojeto Ho, ho Ho, ho Que tu cojeto Vora de la rosa que rasa conto Ho, ho Que tu cojeto A ti te encanta Ho, ho Ho, ho Tengo el sonido de la lata Y aquí Ho, ho Ho, ho DeThambl kto Ya salto con el que no tiene Todo y todo. Posible Halt, Es el sonido mami que te pone maniaca Tengo el sonido de la lata Ya sal del closet, quítate el agua de la lata Ponte sexy, ponte maniaca Invita a tus amigas que yo tengo la mata El fateo, sangre pura y su cuerpo está nata Mira como baila esa putónica la lata Hay muchos vampiros y yo traje mi estaca Como tú llegaste aquí, yo ni me lo creo En esta selva que hay tanto mareo La suerte tuya que yo tengo es vaqueo Mis sitios se escuchan de lejos Amor, ven conoce a King Kong Tengo el sonido de la lata Es el sonido mami que te pone maniaca Tengo el sonido de la lata Ya sal del closet, quítate el agua de la lata Ponte sexy, ponte maniaca Invita a tus amigas que yo tengo la mata Yo soy el fuck y la de un king de este género, el príncipe, único en mi clase. Baru, baru, y ando con el productor de Michael Jazz. Cache Music, Luis Produción, Bautista Music Club, Giancarlo El Blanquito, Amaury Pacheco Chuma, 100% Cocolo, José Andy Oro, Bravati, a la maleta que nos vamos.